Lo que me has hecho que no dejo de pensar En esa carita que me haces suspirar Me haces subir al cielo y no me dejas bajar Haces que por fin ahora yo te quiera conquistar Madre, la mejor nieve yo Ni tu amor de music Madre, la mejor nieve yo Madre, la mejor nieve yo Madre, la mejor nieve yo